Sin subtítulos Y bueno, termina por error en un velorio musulmán Y ahí participa del rito Del velorio musulmán Le dan cosas de la chica que se murió Y empieza a introducirse en la cultura musulmana Empieza a ir a una mezquita Y empieza a trabajar en un supermercado árabe Y se inventa una identidad falsa Bien Se autodenomina Aviva Rafa Bien, Aviva Rafa Bueno, estamos en comunicación con la directora de esta película, de este film Con María Florencia Arles, la directora de Ávila Extranjera ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bien, ha llegado el jueves, perdón Hoy es viernes, pero ha llegado el jueves de estreno ¿Cómo lo has tomado? Uno siempre piensa, las películas argentinas se enfrentan a semejantes tanques ¿Cómo lo vive el director? Así Enfrentándonos con tanques Pero bien, la verdad que estoy muy contenta de haber llegado al estreno de la película Después de tantos años de trabajo Y contenta también de que pueda estar en muchas salas Y salas disponibles para la mayoría de la gente Como para que la puedan ver Es una película que vos, según lo que leí, escribiste cuando estudiabas Como una especie de trabajo práctico ¿Puede ser algo así? ¿O el guión, digamos, surgió desde un trabajo para la facultad? Sí, digamos que la idea surgió Era un poco diferente Tuve que escribir un mediometraje Y parte de la idea surgió de ahí Después la retomé Pero sí me interesaba para hacer un largo en algún momento Y la retomé como seis años después de eso Realmente para hacer una primera escritura de León ¿Y de dónde vino la cuestión, digamos, del Islam? Que por lo que leí de la película es como que la chica Viene del interior a la ciudad Está sola O sea, es como que Está como espantada de la ciudad Y inventa esto Porque vos planteabas algunas notas Que es una crisis que todos tenemos a los 20 años O que hay chicas que pueden tener Sobre todo si vienen del interior a la ciudad ¿Por qué elegir el Islam como trasfondo de esa crisis de identidad? Mira, la verdad que fue algo muy intuitivo Como a mí se me ocurrió el Islam Porque fue de esto que trabajé como primera instancia En el año 1998 Y para mí tiene que ver O sea, yo en ese momento me hacía muchas preguntas Sobre cómo yo construía mi identidad Y cómo estaba constituida, digamos Claro Y me he dado cuenta de qué modo Las expectativas del otro Los vínculos con los otros también te definen Y a través de eso Yo me daba cuenta que Liberador era para mí el sentimiento de anonimato Claro Porque realmente esa sensación Me permitía, digamos, encontrarme nuevamente, ¿no? Entonces a raíz de eso Yo propuse un personaje Que se cubría con vestimenta islámica Como modo de poder dejar de reflejar, digamos De actuar a consecuencia de esa mirada externa Y poder encontrar una mirada de sí misma más íntima Bien A ver, la película vence un poco los prejuicios De lo que se tiene generalmente como... O sea, que se conoce como la cultura islámica Que tenemos nosotros Que tenemos nosotros Nosotros o... O la cultura occidental La cultura islámica La cultura islámica Digamos, realmente para poder conocerla Tenés que ir y buscarla No es que vos tenés vecinos islámicos O vas a la facultad con gente islámica Es realmente... No... Claro, no hay mucho No está el súper chino El súper islámico, ¿no? No está acá el shawarma Pero tenemos una mezquita enorme en Palermo Y te pregunto a vos ¿Cómo te acercaste al islam? ¿Hubo una investigación de campo Antes de la película? O no sé ¿Todo lo del islam lo sabías por tu familia? ¿O cómo fue? No, yo no tengo orígenes islámicos Por eso conté como un poco Desde dónde partió mi primera motivación del islam Que yo la categorizo como más formal Digamos, a través de la forma, ¿no? Desde una idea Claro Después, sí Yo para hacer la película Investigué seis años Yendo a la mezquita Y sobre todo, bueno Por esto que estaba diciendo antes Porque la idea que nosotros podemos tener Es una idea de... A través de los medios Porque no hay un contacto real Entonces, cuando tenés un contacto real Realmente todo eso se empieza a caer O se mantiene en paralelo, digamos Pero nosotros nos enteramos más De una realidad lejana en general Como un imaginario, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa cuando alguien se acerca Y vive una situación cotidiana con el islam? Y eso era lo que a mí me interesaba mostrar Bien, estamos con María Florencia Álvarez Directora de Ávila Extranjera Lirio, vos querías hacer una pregunta Yo quería hacer una pregunta ¿Qué tal, María Florencia? Me gustaría saber si Trabajaste con Con gente de la comunidad O son todos actores Interpretando personas De la comunidad islámica Mira Los actores principales de la película Son todos actores Sí, sí, eso digamos que Que son Martina Juncadela Martínez Lipak Que hace de un personaje islámico Y Lucía Alfonsín Que también interpreta a la amiga islámica Que es quien la va a introducir Y a enseñarle Ellos son Todos Ellos son actores Y ellos dos Martínez Lipak Y Lucía Alfonsín Tuvieron que hacer una investigación Concreta para sus personajes Claro El resto de los actores O personajes que aparecen en la película Que están en los ritos El del supermercado Y todos Son personas de la comunidad islámica Que, bueno Después de yo haber estado Mucho tiempo investigando Se prestaron A representar Lo que yo había visto Que es lo que escribí Claro, claro, claro O sea que Los personajes no son Pero digamos el trasfondo El trasfondo, sí Los personajes principales Que de hecho Está bueno decir Que han tenido excelentes críticas Los actores principales ¿En cuántas salas está, María Florencia? Está en 13 salas Bien Más o menos te acordás Para poder orientar Y que la gente Que necesitamos a que la gente vaya Sí Se está dando en el Hoyts del Abasto Bien Se está dando en el Vilas Recoleta En el patio Bullrich En Unicenter Cinemark Palermo Ahora tendría que empezar a leer Está bien, está bien Pero es bueno No, pero es bastante Hay diferentes puntos Para ir a verla Y hay buena cantidad de copias Por lo que es una película argentina Así que Bueno Te agradecemos la comunicación María Florencia Bueno, muchas gracias a ustedes Mucha suerte con la película Bueno, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Sin subtítulos En tu idioma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!